me compre este Godzilla de Gaogao, que debe ser una empresa china, la cual no conozco lo vi por ahí, era azul, me gustó, era Godzilla, parece un dinosaurio, todo en orden, me salió un poco caro me parece para el precio creo que estaba como 750 pesos y vienen varios modelos pero encontré este solo que es que sería este el azul de ensamblaje que me parece un poquito odio para lo que es pero bueno después no sé mucho no sé si esto no creo que sea oficial sinceramente por la razón que es chino y bueno, edad 6 o más, yo tengo más de 6 así que está bien, las piecitas son pocas lamentablemente se ve que ya está armado porque acá dice que hay que armar esta parte que son las piernas pero se ve que ya vino armado después tiene a ver si se llegan a ver es muy chiquito tiene el tamaño de mi pulgar de alto y después no tiene muchos detalles tiene un sticker no sé si es un sticker o pintura al frente a ver si lo enfoco pero me gusta y después tiene algunos errores del molde de plástico que no se llega a ver que esos antes de armarlos se los vamos a ir sacando una trinche así que bueno vamos estamos probando este stream hice un stream antes pero no no sé si funciona a ver a ver si puedo acomodarme ahí está perfecto vamos a abrirlo bien como hay una persona con herramientas guardar las cajas si esto ya vino armado no soy muy fanático de me venga que tenga 4 o 5 pasos y ya la mitad este hecho las pesitas tienen mínimo apenas se nota esos errores de molde que se los voy a sacar igual porque porque tengo tiempo y nada me apura y el que tiene se nota más detalles es este yo me saque eran venas eso pero son como a ver si me limpo ah y si no tengo luz si tengo luz yo ¿por qué no la uso? ahí me engancha oh haciendo todo oscuro a ver igual es molesta para la para la caja peligro de ahogarse contiene partes pequeñas no es recomendada para niños de 3 años y hecho en China si en efecto no tiene nada capaz que tenía algo más y no no sobrevivió al viaje tiene una ligera articulación no muy buena no sé si buena es es de esas cosas del ego que hay gente que le gusta que sea así yo no soy muy fanático y esto no se lo voy a sacar por las dudas voy a hacer el esfuerzo no pero está trabado tiene como una creo que tiene una pequeña trabita ahí por adentro a ver si la pongo ahí no estoy acostumbrado ahí nada son las patitas bueno esto enganchaba no hay mucho secreto ya está paradín y ahora vamos antes de juntar todo esto vamos a limpiar estas mínimamente no ahí no tiene mucho que sacar ahí tampoco tiene manitos de lego un poco este y este si es mínimo es mínimo pero bueno ya que estamos de paso veo si se puede enfocar si ahí esto capaz que tendría haber agarrado la lija pero me parecía muy necesito una lija más chiquita aparte esto ni se ve está dentro está dentro de una ficha cayó exactamente al techo de basura como corresponde no ahí está bueno esto no tiene nada que lijar esta tampoco y vamos a ver este tiene como un como el diseño ese de relámpagos ahí porque es eléctrico tiene esto que yo odio esto que es este a ver si lo puedo enfocar a ver tengo que mirar mi cámara acá ahí está ese es el punto ahí se ve que tiene el resto del molde ahí al costado esto no va a enfocar nunca se ve ahí ahí ahora sí tiene este pequeño resto de molde bueno se le vamos a sacar y pues creo que no tiene nada más que note esto capaz que con una lija después bastante duro el plástico vamos a sacar eso con mucho cuidado enfocar es todo un tema acá enfocar es todo un tema esperemos que en el stream después no se vea no se escuchen las notificaciones del teléfono que son insoportables pero bueno mi culpa ya lo corregiré en algún otro stream cuando sea muy famoso a ver si le puedo dar de costado a ver creo ahí se ve mejor no porque aparte yo la pantalla que veo no te estoy viendo yo en el monitor también en la pantalla del teléfono con lo que estoy grabando pero en el monitor veo con con un delay que es bastante pronunciado entonces me doy cuenta tarde si las cosas están bien enfocadas y después acá en la con la cámara la estoy viendo de costado entonces es bastante más difícil y aparte no me estoy escuchando entonces como no me escucho no sé si estoy hablando fuerte si estoy hablando bajo que insoportable si puedo sacar el puedo sacar el sonidito insoportable como se saca esto silenciar ahí está perfecto nunca me suena pero cuando quiero hacer algo me suena constantemente ahí le sacamos un poquito ese resto y ahora queda otro pedazo vamos a sacárselo también mínimo mínimo quiero tener cuidado que hay acá y dentro yo tengo un escalpelo un bisturí pero entre que lo saque y todo pierdo más tiempo que haciéndolo con esto bueno listo hay un poquito en la cola listo ahora si bien entonces no hay mucha magia en esto como era mira tenemos que mirar las instrucciones pero bueno por las dudas ya que estaban las vamos a usar es raro porque tiene adentro el orificio que es hexagonal a ver si se ve nunca voy a hacer las cosas bien ahí está es hexagonal y esto es circular la satisfacción de introducir todo ahí está es raro es raro porque todo esto es muy orgánico tiene textura y esto es liso y geométrico pero bueno este bracito va acá a ver como engancha espero que se escuche el sonido porque es bastante lindo a ver ahí las manos me parece que son iguales no sé cuál va de cada lado sospecho que por la forma esto va así este lado a ver sonido satisfactorio que hermoso sonido satisfactorio de vuelta a ver espero que se escuche es bastante rígido me gusta pensé que no me iba a gustar pero no me gusta armado es raro igual esto pero me imagino que todos los muñequitos de lego son así no más que bueno que este tiene esta cosa encima va acá acá me tengo que acomodar bien ustedes no lo ven pero tengo un gato sobre el regazo por eso no me muevo a ver si se llega no, no voy a mover para mostrar el gato lo muestro después porque si no bueno tiene estas cositas para enganchar los lego no tengo algo algo de ese estilo como para ver si engancha yo no sé si tienen como una vida acá está lleno de cosas de ese estilo a ver vamos a probar este no, este no esto a ver yo tengo esto que no es de lego es de sideblock que es no me acuerdo si es chino creo que si creo que es chino es como una cosa pero superior al lego y más barata si, coincide no lo voy a meter no le voy a hacer fuerza pero evidentemente coincide si se puede mezclar con las cosas del lego el día que tenga más lo uso la articulación lo normal no tiene nada particular las patitas es simpático es un bichito simpático y después este me gustó mucho el que es verde oscuro el que es como Godzilla Godzilla lamentablemente no lo tenían así que bueno no es que mi pequeña criatura no me guste y después refiero a la caja es muy parecido lo único que habría que hacerle es limpiarle un poco la trompa innecesario igual porque ya es muy bonito como está y pintarle los dientes ¿no? eso sí nunca le pinté ahora sí ahora sí voy a hacerle un pequeño cortecito para elijarlo nunca no sé ni con qué se pintara esto o con qué se debería pintar supongo que puedo de una manera muy berreta usar eliquipaper correcto de lapicera pero después probamos porque voy a pasar que lo rompe está bien está bien decente bicho decente no sé si vale el precio había visto uno que era un Godzilla ligeramente más grande y ese ya era un pedazo de plástico ¿no? más común más de más de este estilo más como esto o muchísimo más chico este tamaño pintado de una manera muy fea y estaba no sé 1500 pesos una cosa así el doble de esto evidentemente no lo valía si este apenas lo valía el otro pero bueno no sé o no sé si el precio es correcto yo estoy contento hubiese preferido que le hagan como unas como patas más boxilescas más más durezas pero entiendo que no es el formato de estas cositas lo vamos a poner en ya está creo que no vamos a hacer nada más con esto la caja la voy a guardar podría fijarme hacer algo con la caja hay gente que las corta que las pone como poster no tiene el precio como para fijarse bueno yo limpio las cajas también pero a ver si el rato me deja estirarme está agarrando el alcohol espero que no lo asuste el alcohol que de seguro por la cantidad que le puse después me va a manchar todo a ver si lo puedo abrir así es más fácil si me parece voy a hacer si hice más estrago parece que bueno ya aprendí para la próxima no le tengo que poner tanto le tengo que poner directamente sobre el papel esa mancha de ser la etiqueta del precio se la sacaron antes de darme esta gente piensa que las cosas las compro para un niño y no me las compro para mí pero bueno el error de ello vamos a guardar la vuelta también ya que estamos felices con este pequeño Godzilla me voy a mostrar el gato así enfoca bueno no 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 voy a hacer mucho pero bueno esto era un stream desafío para ver a ver si podía armar un Godzilla con un si podía armar un Godzilla con un gato arriba bueno vamos a ponerlo entre las cosas vamos a poner sacarlo si viesen lo que estoy usando para grabar bueno están los Gundam así se ven esto no enfoca un carajo están los Gundam están mis otros dinosaurios están mis otros dinosaurios estos son los que yo decía de de Zyblock lo vamos a poner por acá que es chiquito pero se nota son bastante saturar el color y bueno con eso estamos felices 750 pesos 20 minutos de entretenimiento dice que le vale uy mirá el señor Velociraptor señor de Givinonikus acabo de tirar un dinosaurio al piso que maravilla esto es esta es la repisa más grande y bueno ya está ya está me parece que hemos hecho lo que debíamos vamos a armar más cosas después algún día así que si mágicamente alguien ve esto podría suscribirse podría poner like y todas esas cosas pero yo por lo pronto me voy ahora nos vemos finalizar stream más vale que se haya guardado esto